El secretario general de la OTAN, Hens Stoltenberg, dijo que los ataques terroristas de Manchester subrayaron la necesidad de que la Alianza Occidental haga más en la lucha contra el terrorismo. Además, está prevista una reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, antes de asistir a la cumbre de la OTAN. Espero que aceptemos expandir nuestro apoyo AWACS de aviones de radar para la coalición. Esto contribuirá a la gestión del espacio aéreo, haciendo los cielos más seguros. También me complace que varios aliados hayan comprometido capacidades de reabastecimiento aire-aire para los AWACS de la OTAN que apoyan a la coalición. Todavía estamos discutiendo si la OTAN debe convertirse en un miembro de pleno derecho de la coalición global. El gobierno de Trump ha hecho de la OTAN una pieza central de su política exterior. Con información de la Oficina en Bruselas, Bélgica, Noticias Xinhua.